Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que no vives aquí Con las telarañas de cada rincón De esta desolada y triste habitación será Que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo Tus huellas que en mi piel aún se déjan de Tu nombre que no se olvida Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuánto puse de mi parte O en qué parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me lates en la sien Perdóname, entiéndeme Si aún te puedo ver Si aún me lates en la sien 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 No fuiste tú quien se marchó Que bajo fui yo O y yo, o y yo, o y yo No te puedo ver Que no te supe retener Entróname, entiéndeme Entiéndeme Me preguntaba qué ¿Qué había de mí antes de ti? No sé, yo creo que yo empecé a vivir Después de que te conocí Que todo me, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo, fui yo Que no te supe retener Perdóname Entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer No hay nadie No hay nadie Él te puede retener No hay nadie Él te puede retener Le doy a mi amor